La última vez metí la pata. Pero si no me ve, no pasará nada. Bienvenido. Tome el panfleto de la princesa Garza. Ay, vaya, ¿no era García? Aquí está, me sugara. ¿No usa un pseudónimo? ¿Cuál es su papel? No parece ser la protagonista. Jefe, llame a seguridad. Alquilaré la próxima semana. ¿Cómo? Y la siguiente. Y también la siguiente. ¡Te alquilaré! Ay, ¿que no ves que vas a acabar en la ruina? ¡Me da lo mismo! ¿Por qué? Trabajaré como locutor o actor de doblaje. Y la otra semana, y la otra. Descuide. Puede contar conmigo. Protegeré a la princesa con mi vida. ¡Silencio y pertinente! Sí que está actuando, pero parece otra persona. Tranquila, señorita. Hasta siento algo de vergüenza. La protegeré con mi shuriken. Ay, ¿de verdad me tranquilizas? ¡No puedo concentrarme para nada en la historia! ¿Qué son estos pasteles de pescado? Ay, perdón. Fui a la cocina por algo de comer. Ay. Ay, pero qué mal. Ni la cafeína me baja de las nubes. Bebiendo café tras ver una obra de teatro. ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Y qué haces con esto? Son raciones de emergencia, hombre. Se están riendo. Mi sujara. Así podré sobrevivir si el enemigo arrasa con todo. ¿Qué enemigo haría eso al salir de cacería? ¡Eres tonta de los pies a la cabeza! ¡Qué grosero! ¡Wow! Señale que tengo de tonta. ¡Acabo de decirte que todo tu ser! Y te robaste el espectáculo, mi sujara. La princesa García estuvo muy bien. Es Garza. Hiciste muy bien de meme. Se llama Nene. ¿Lo estás haciendo a propósito? Llevábamos tiempo sin avances. Y echaba de menos tus réplicas. ¿Qué diablos dices? Ay, por favor, no te contengas. Insúltame, sé tan grosera como quieras. Eres de lo peor que hay. En el próximo episodio... La novia. De siempre. Hay que hacer más avances juntos. Ah, lo voy a pensar.